Al menos desde este lunes y con fecha indefinida, se encuentra cerrada la oficina para tramitar permisos de internación a Estados Unidos en la Garita Este de Mexicali. Los usuarios han sido canalizados a la Garita Centro, donde algunos han tenido que hacer filas de hasta más de cuatro horas para tramitar su permiso de internación. Adriana Villarramírez, una de las solicitantes del permiso, había acudido a la Garita Este, pero ahí un oficial de aduanas y protección fronteriza le dijo que estaba cerrado. Le avisaron que la Garita nueva estaba cerrada y que tenía que usar esta. ¿Cómo ha visto la espera para los permisos? Interminable. Cansado. Traigo a mi mamá, que es una persona ya de edad. Incluso le decía yo al de inmigración que me dejara entrar con mi mamá o que si había alguna línea especial para la tercera edad, me dijo que no, que tenía que esperarme igual que todos. Fuentes de la misma CBP señalaron que debido a la carga de trabajo para procesar a los grupos de migrantes haitianos y africanos es que se tiene limitado el servicio de expedición de permisos. La totalidad de usuarios del puerto fronterizo es canalizada a la Garita Centro, donde también se encuentra un grupo de entre 15 a 20 haitianos y africanos que buscan asilo en Estados Unidos. Esta tardanza en la expedición de permisos ocurre poco antes del fin de semana largo con motivo de los festejos del Día de la Independencia a celebrarse el próximo 16 de septiembre. Con información de Saúl Martínez e imágenes de Benjamín Díaz para lacrónica.com